Don Pedro Rivera responde a Carmen Jara luego de arremeter contra Chiquis. El patriarca de la dinastía no tardó en reaccionar luego de que la intérprete del regional mexicano se le fuera a la yugular a su nieta, asegurando que no tiene talento y que esa familia solo vive de escándalos. Don Pedro Rivera no dudó en expresar que cuando el río está revuelto, las primeras en aparecer son las pirañas, refiriéndose a Carmen Jara. Adicionalmente, mencionó que ese tipo de personas hacen una fiesta y esperan hacer leña del árbol caído. Cuando suceden estas cosas que el agua se revuelve, entonces las pirañas que están adentro, que esperan que caigas para tragarte, esas están en fiesta. Sin embargo, aseveró que no tiene nada que decir de la intérprete porque conoce que ella tiene mucho menos talento que su madre y está consciente que las intenciones de Jara, desde siempre, ha sido atacar a los Rivera. Eso ya es pasado. De lo que estamos hablando ahorita es de que no canta. Mira, hay personas que no solamente no tienen buena voz, sino tienen mal oído. Entonces a ella le falla la cosa. No tengo yo nada que platicar con Carmen porque desde hace muchísimos años yo grabé a su mamá, que canta mucho, mucho mejor que ella. Entonces no tengo yo nada que decir de ella porque ella siempre nos ha atacado. Sostuvo que existe mucha gente equivocada que debe pensar antes de hablar. Una persona tiene que llegar a demostrar lo buena que puede ser y no culpar a nadie por lo que no puedes hacer. Si eres chingado, todo el mundo te va a respetar. Hay mucha gente equivocada que debe de pensar antes de decir las cosas. Por otro lado, opinó sobre la noticia de que Lorenzo Méndez, el esposo de su nieta, estaría a punto de la bancarrota. Lorenzo debe de estar muy bien. Se debe de sentir muy bien. ¿Por qué razón? Porque no necesita dinero para estar bien. Él, si tiene amor, olvídate, el amor es todo en la vida. También fue cuestionado sobre la más reciente portada de la revista TV Notas, donde aseguran que el menor de sus hijos, Juan, estaba buscando en la calle a una servidora íntima, a pesar de ser un hombre casado. Bueno, mira, si fuera verdad y son para su servicio, pues no tiene a nadie quien le importe. Pero tú viste las fotos, que enseñen ellos una foto, si están así hablando, asegurando, que enseñen una foto. Yo creo que no hay ningún problema. Si yo voy a México, voy a gastar dinero, me quiero divertir, ni modo que vaya a contratar a un hombre para irme a acostar o no sé. ¿Tú qué crees? Son personas que se dedican al público, entonces hacen su trabajo y si un hombre lo quiere contratar, pues yo creo que lo puede contratar o está prohibido eso. No sé si sea legal o no, yo no quede pagado por eso. Tras su reacción al defender a su descendiente, respondió si ha podido hablar con él en referencia a estas fotografías, por lo que declaró que ni siquiera se atrevería a hacerlo. No, y no me animaría yo a andarle preguntando cosas de esas, porque en primer lugar él tiene todo el derecho de decirme que qué me importa, aunque sea su papá. ¡Suscríbete al canal!